Diputado Carlos Hernández, integración y oportunidades, Piedemonte y Sabana es una sola. Y el Consejo de Arauca clausuró el cuarto periodo de sesiones ordinarias con el hundimiento del proyecto de endeudamiento y el Día de la Bicicleta. Para los concejales no estuvo claro el proyecto del endeudamiento. El pasado 30 de noviembre el Consejo de Arauca clausuró su cuarto y último periodo de sesiones ordinarias del presente año. Varios proyectos fueron aprobados por los concejales de la capital. El día 30 clausuramos el cuarto periodo ordinario de sesiones del municipio de Arauca, de nuestro Consejo Municipal de Arauca. Pues pasaron 11 proyectos, 4 se hundieron y quedaron 2 en prórroga y que estamos pendientes para el mes de febrero, como fue la modificación del presupuesto y fidencia futura y un observatorio. Son 2 proyectos que quedaron en curso que para el mes de febrero. Eso fue el balance. 4 que pasan a sanción del señor alcalde, 11 y 4 que se hundieron. Según el presidente del Consejo Municipal de Arauca, con el proyecto de endeudamiento, algunos concejales no lo tenían claro. Pues no mirábamos claridad los concejales de Arauca, esto lo tenía yo como ponente. No miré claridad cuando después de 11 asistencias de la Administración Municipal ante el DNDP de llevar y traiga, y lleve y traiga y a lo último el gobierno general nos sacó la mano, nos dejó solo al gobierno municipal. Y confiar en el gobierno departamental nunca lo he creído, la verdad es que no he creído una carta que tenía de compromiso la Administración Departamental sobre 10 mil millones de pesos, nunca creo en eso, porque así como le dijo mentira a los ganaderos, así le puede decir mentira a la Administración Municipal, que va a dar unos 10 mil millones y no los dio. Entonces la verdad es que nos vimos, quedamos solos en ese sentido, la Administración Municipal luchando con este proyecto y sin los recursos, pues lo mejor era hundir ese endeudamiento que estaba pidiendo la Administración Municipal para este proyecto. El presidente del Consejo de Arauca manifestó que la Administración Municipal cuenta con 23 mil millones de pesos para la nueva planta de agua potable. Tenemos 23 mil millones de pesos que ahí están, todavía no se tocaron para este cumplimiento, porque la verdad es que no tenemos más recursos y endeudar el municipio no se justifica por 12 mil millones de pesos, porque vemos cómo se están acabando las regalías hoy en día, ya no tenemos el rehorro del FAE, entonces no se justifica dejar el endeudado a un municipio para que otros vengan y digan, es que la Administración pasada nos dejó a nosotros las arcas en cero, no podemos. De otro lado, el grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca hundió el proyecto del Día de la Bicicleta. La verdad es que yo tendría que preguntarle a todos, yo voté negativo, yo voy por mi voto, yo en ningún momento la Administración no quiso dar una respuesta sobre este proyecto, se le hizo la inquietud a la Administración Municipal, se le pasaron los oficios correspondientes, la Administración Municipal no nos hizo llegar esa información que nosotros le pedíamos, por eso hoy mi voto es negativo, nosotros hubiéramos tenido una respuesta del Gobierno Municipal en cabeza de la Secretaría de Gobierno, se le hizo a la oficina jurídica, se le hizo al señor alcalde en vivo y a ellos tres se le hizo un oficio y nunca tuvimos respuesta de la Administración Municipal, por eso mi voto es negativo. Lo único que sí se conoce es que todo proyecto que presenta el grupo de la minoría es hundido por el grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca. Gracias por ver el video.